Música Hola que tal, tengan ustedes muy buenas noches Damos comienzo una vez más, como en cada domingo A palabra autorizada, Rafael Crocinelli, mi nombre Los voy a estar acompañando hasta las 23 horas A lo largo de estos 60 minutos Para traer una nueva emisión, como lo decíamos Una nueva entrevista a un personaje relacionado hoy con el mundo del fútbol Dejamos de lado la agenda deportiva Tras lo que fueron las fechas de eliminatorias de Argentina También todo lo que fue la segunda fecha, la tercera fecha Ya han pasado los días y las semanas de la Copa de la Liga Profesional Y ahora sí, nos vamos a adentrar tras la presentación En la vida y en la historia que tiene él Hago referencia al ruso Rivolsi Relacionado al fútbol, a Boca y a Atlanta, entre otros Presentación y nos metemos de lleno en la nota A partir de este momento Y por Ecomedios AM1220 Presentamos Palabra autorizada Palabra autorizada Con la conducción de Rafael Crocinelli Seguimos en palabra autorizada y tenemos el gusto, como lo decíamos al principio del programa De poder conversar con una voz experimentada del fútbol nacional Un representante del estilo criollo, también se podría decir Que ha registrado pasos por distintos equipos de Argentina y también en el exterior Surgido en Atlanta, tuvo un gran paso por Boca Juniors, que lo marcó a fuego También vistió la camiseta deportiva La Coruña, así es, entre otros Y como entrenador fue ayudante de campo de Alfio Basile Y también tuvo su propia experiencia como director técnico en Boca en el año 2006 Estamos haciendo referencia de Jorge Rivolsi ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va Rafael Crocinelli? Te saluda Hola, ¿qué tal Rafael? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien Un gusto poder estar en contacto con usted Y para comenzar, queremos saber cómo viene llevando todo esto De lo que ha sido la cuarentena y este contexto de pandemia Sí, a ver, llevarlo no es fácil No solo para mí, para todos Siendo responsable, cuidadoso Uno ya tiene una edad que está en ese tema del riesgo Pero bueno, llevándolo, recién estoy juntando con algunos amigos de la vida A tomar un café Que somos dos o tres muchachos A la distancia Como corresponde y cuidándolo, ¿no? Pero bueno, aceptando esto que nos toca vivir a todos Y esperemos que pronto venga la vacuna bendita, ¿no? Sí, así es No hay margen de error Como no lo había en el fútbol profesional En la mitad de cancha, me imagino Pero en lo que es su actualidad, ¿qué está haciendo en su tiempo libre? ¿O a qué se está dedicando? No, dejé el... A ver, estuve en Boca hasta el año pasado Sí Hasta mitad de año Después estuvimos en las elecciones Estuve con Veraldi y con Roy Coparrari Como ya todos conocen a Noam Vial Y nada, no, no Viendo fútbol Charlando de fútbol Juntándome con gente amiga del fútbol Disfrutando A mis hijos, a mis nietos Tranquilo, tranquilo Con este año, bueno Con este año Tengo un proyecto Que lo estoy iniciando Con gente de Estados Unidos Allá en Nueva York y en New Jersey Un proyecto de una academia Así que bueno, estamos en eso, ¿no? Con gente amiga Con la peña de la cual soy padrino En la peña Manhattan Azul y Oro Que tengo muchísima amistad Con los tres, cuatro muchachos ahí de la peña Sí Y bueno, y eso Nada más, no, no, no Después tranquilo Tranquilo Disfrutando el fútbol Que empezó todo Empezó la Copa Libertador Empezó el campeonato Bienvenido Así que amo el fútbol Bien O sea, la academia ruso-rivolsi ¿En qué va a consistir, Jorge? Es un proyecto que estamos armando Con gente de allá Con preparo de físico, técnico de Estados Unidos Academia, chicos Dándole Es un proyecto que lo estamos armando todavía Por eso no te puedo ampliar mucho Claro Pero la idea es Hacerlo Hacer la base ahí en Nueva York Y en New Jersey Que New Jersey El estado de New Jersey es grande Pero Donde estamos nosotros Es cruzando el río Hudson Que está enfrente de la manzana De Manhattan Que son ciudades como O Wilhock En ciudades Digamos como la capital federal Sería Claro Caerá en el estado de Nueva York Y es grande, ¿no? Por supuesto ¿Y por qué Estados Unidos? Que presenta muchos deportes Quizás El soccer El fútbol No está entre Los más Masivos Pero Tiene una tecnología Que se puede aprovechar Para Para hacer grandes cosas En esta materia Sí Sí, sí, sí Como vos Como vos estabas diciendo Es decir Tenés Tenés Mucho campo En lo tecnológico En la seriedad En la responsabilidad Y Y empecé con este proyecto Con Con esta gente amiga, ¿no? Que hace cinco años Que voy todos los años A Nueva York A A La Peña Porque soy padrino Y Hicimos una muy linda amistad Realmente Una amistad hermosa Y bueno El presidente De La Peña Que es un muchacho joven Jugó al fútbol acá En Argentina Hace treinta años Que está En Estados Unidos No tuvo un gran relieve Acá en el fútbol Pero Pero bueno Es gente de fútbol Y sumado a esto Con gente amiga Desde ahí De Nueva York Y de Miguel Me tiraron esta idea Y bueno Estamos en eso Estamos iniciando Ese proyecto ¿Con el idioma ¿Cómo estamos, Ruso? Y con el idioma Más o menos Pero eso está De todo Eso No hay No hay No hay Es una de las cosas Que nosotros En esa época Cuando éramos jóvenes Que era otra época No por supuesto No haber aprendido inglés Que es un idioma Que en el mundo se habla Pero bueno Ya está Intento a veces Intento a veces ¿Viste? Por lo menos Algunas palabras ¿Viste? Como para Salir del paso Pero Me cuesta Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Estando allá En Estados Unidos Que se sobrestar El Escuchar El hablar Claro Sí, obvio Se hace más o menos Sí, propio del roce Del estar allá Y de la cotidianeidad Lo importante En su caso Es saber el tema Que lo tiene muy claro Por la experiencia De los conceptos Futbolísticos Y de transmitirlos En la cancha Así que El idioma En este caso Sería Una cosa adicional Sí, más que nada Yo diría Como coordinador General Y la gente Que trabaja Y hay muchos Argentinos Que están viviendo Hace muchísimos años Gente Que ha estado En el fútbol acá Tal vez que no haya Trascendido en el fútbol Pero Preparadores físicos Algunos técnicos Es decir Tenemos armado Estamos armando Algo serio Algo responsable Y mi lugar Sería ese ¿No? De Coordinador Deportivo Bien Perfecto Y hacemos referencia A su experiencia Como jugador Pero Usted Se inició Hace Ya casi La verdad Que Cuatro Cinco Décadas Como Jugador Profesional Y fue en Atlanta ¿Cómo fue Que se dio Eso? ¿Usted Soñaba Con ser Jugador? ¿De qué Manera llegó Al profesionalismo? Sí, arranqué Al profesionalismo Un camino Bastante Intenso Arranqué Arranqué a los Siete años En el Llamado Babi Fútbol De esa época ¿No? Muchos Clubes De barrios Y bueno Nací Rabo Mejía Y fui A el Club Social Y Deportivo Rabo Mejía En el Babi Hasta los Doce Años Y A los Trece Ingresé A Atlanta Se dio La posibilidad Que Nosotros Con el Club Social Y Deportivo Jugábamos Con Que se Contra River Contra Vélez Que Vélez Ciclón De Jonte Era Acá En Villalubro Que trabajaba Para Vélez Jugábamos Con Atlanta Entonces Ya los Delegados De los demás Equipos Más o Menos Tenían Ideas De Todos Los Jugadores De Esa época De Esa Edad Los Famosos Delegados Que Caminaban Los Barrios Miraban Jugadores También Hacía Referencia A eso Jorge Bilardo En su Momento Que Son Cosas Que Hoy en Día Ya No Se Ven Por El Tema De Los Representantes El Tema Del Negocio Si Hoy Ya Todo Es Muchísimo Más Amplio No Solo Los Representantes La Familia Gente Que Busca Jugadores Pero Antes Era Los Delegados Bueno No Tenían Vistos Me Inicí En el Babil Fútbol Con El Tanonis Llegó También En Atlanta México En Estudiantes Loco Sibeira Vario Pachito Assolini Vario Fuimos Atlanta Decidimos Por Ir Atlanta Si Me Preguntas Por Qué No Sé Pero Esa Época Atlanta Vendía Muchísimos Jugadores Muchísimos Jugadores Tenía Una Cantera Impresionante Donde Ha Salido Loco Gatti Errea Timoteo Gringol Luis Artime Mastrán Celo Madurga Pichino Carone Infinidades Jugadores Y Elegí Atlanta Treinta Y bueno Y ahí hice Toda mi carrera En división Inferiores En la Pre-Novena Un gran Maestro Un gran Maestro Me tocó De entrada Que fue Lano Gandulla Que después Fue a Boca Y Él fue El que me El que me Vio Más como Volante Que como Nueve Yo había Empezado Había arrancado Jugando de Nueve Y él me tiró De volante Me dio las Condiciones No sé Son maestros Son gente Que le hizo Muy bien Al fútbol Y bueno Ahí aparecí de volante Hice toda la edición Inferior Y debutó En el 72 Sí Ahí arranca En su Vasta Trayectoria Pero Imaginó En ese Momento Lograr Todo lo que Alcanzaría Después Sí A ver Uno Comienza A los Siete Años Tal vez Para divertirse Porque le gusta La pelota Le gusta Correr Como un Divertimento Y después Ya cuando vas Ya vas tomando Un poquito De años Ya La ilusión El sueño De jugar En un equipo De primera De debutar En un equipo De primera En el Babifútbol Desear Que te llame Algún club Para las Divisiones Inferiores Y después Bueno Todo ese Trayecto Divisiones Inferiores Todo Ilusión Sueño Sumado Al sacrificio Al esfuerzo Yo de los Catorce A los Dieciocho Años Laburaba Con mi viejo Que era Carnicero Laburaba De las Cinco De la Mañana Hasta Die De la Mañana Después Me iba A mi Casa Desayunaba Me acostaba Hasta El Mediodía Almorzaba Me iba De Ramos Mejía A Villa Crespo En Colectivo Praticaba Y después Me iba A Ciudadela Y estudiaba De noche Llegaba A mi Tierra A las Once Y Media Eso Lo hice Cuatro Años Hasta Que mi Viejo A los Dieciocho Años Que estaba Tocando La Primera Me dijo Bueno Se acabó Todo Dedícate Al Fútbol Pero Mucho Fuerzo Mucha Responsabilidad Mucha Gana Mucha Disciplina Hubo jugadores Muchos jugadores Mejores que yo Técnicamente Muchísimo En todos los equipos De los barrios De los clubes barrios Pero bueno Después Tiene que ir Junto a eso Tiene que ir A la Disciplina Las ganas El deseo El portarse bien Porque es una edad Donde uno Donde salen Todos Todos tus amigos Los viernes Sábados Y vos tenés que quedar Después jugás En división Inferiores Que en 16 17 años 18 Así que bueno Es un poco Toco a la historia ¿No? Pero alguna vez Le pesó Tener que Resignar A lo mejor Momentos Con amigos O no poder ir Justamente A eventos Quizás que eran De noche Porque tenía que Cuidarse usted Y a su cuerpo Sí Por supuesto Que había momentos Que tenía ganas De ir con mis amigos Pero siempre Le di prioridad Al fútbol Aparte Porque me gustaba El fútbol Amo el fútbol Yo venía A jugar De la división Inferior Y los sábados Llegaba A las 5 De la tarde A mi casa Y me cambiaba Y me iba a jugar Con los pibes Del barrio Que había un montón De potreros Y terminaba De jugar Terminábamos De jugar Todo ahí En el barrio Hasta las 9 De la noche Con la luz De la calle Uno vivía Para el fútbol ¿No? Yo en mi caso Personal No es una opinión Mía Y por eso Nunca lo sufrí Tanto eso Pero bueno Sí Hay cosas Que te van quedando Y hoy en día A ver Una de las cosas Que me quedó Por ejemplo Desde que dejé El fútbol Que no me gusta Salir los sábados Claro Sí Si ni en salvo Pero no me gusta A mí me gustan Los días de semana Salir Pues los sábados Sale todo el mundo Y los sábados Yo nunca salía ¿Entendés? Por el fútbol Claro Sí, sí Pero bueno Son cosas que te quedan Que te marcan ¿No? Sí, sí Tal cual Y hablando de marcas Después Con el correr De los años Le tocó integrar El Boca Multicampeón Bueno De hecho También en ese sentido El Boca del 77 ¿Qué lugar ocupa El Ceneise En lo que ha sido Su carrera Y su historia Como jugador? Y en mi historia Como jugador En mi carrera profesional Y en mi vida Boca Tiene El significado más alto Junto con Atlanta Yo Atlanta Lo amo también Porque Estuve con 12 años Y me fui a los 22 Y me crió Fútbolísticamente Me enseñó Muchísimas cosas Amo el club Lo que pasa Que lo de Boca Hoy Te digo Que En cuestión de título De lo que representa Lo que significa Boca Que se yo Te digo Soy hincha de Boca Hincha de Atlanta Que no Que No fui de la cuna Pero Boca Sea jugador O técnico Pasás por Boca Y listo Te llevas El azul y el amarillo Pegado Eso es Boca ¿No? Y después bueno Y a eso le sumás Los campeonatos Le sumás El bicampeonato En el 76 La primera final En la historia Con River Le sumás La primera copa Libertadores Le sumás La primera copa Del mundo Bueno O sea Se puede imaginar Que es Es completo ¿No? Completo ¿Por qué? ¿Qué tiene el mundo Boca Que genera ese sentido De pertenencia De pertenencia en las personas Que lo integran? Yo digo Cuando uno entiende Rápidamente El jugador O el técnico Cuando llega a Boca Cuando entiendes Rápidamente Lo que significa Boca Lo que es Boca Lo que te pide La camiseta Lo que te pide El hincha La exigencia Entrar en ese mundo Boca Es muy distinto A todo A todo Todo lo que hablar Lo tenés que multiplicar Por diez El periodismo Hoy en día Peor Tiene ese más No, por supuesto Que en la época Nuestra Pero Boca es un mundo Aparte Es un mundo Que Que te permite Entrar Y Y ese permiso Que te da Tenés que entender Rápidamente Lo que es Boca Rápidamente A mí me lo Yo entendí Rápidamente Lo que es Boca Y tuve dos mensajes Muy grandes De Juan Carlos Lorenzo Y del Puma Armando Yo tenía veintidós años Juan Carlos Lorenzo A la semana De estar en Boca Con toda la gente nueva Más los jugadores Que estaban Nos dijo Muchachos A partir de hoy Esto se llama Esportivo Ganar siempre Bueno Para mí Fue un mensaje enorme Pero enorme Y lo tomé enseguida Y Era así Era así Como lo había dicho Juan Carlos Lorenzo Que ya sabía Lo que era Boca Porque jugó en Boca Y después A los quince días Alberto J. Armando En una reunión Que estábamos hablando De los premios Que empezaba el campeonato Nos dijo Muchachos Nunca Aparte Te lo dice Alberto J. Armando Con esa presencia Lo que fue Alberto J. Armando Uno de los Grandes presidentes De Boca Del país Y bueno Y nos dijo Muchachos Nunca se olviden Que Boca Está por encima De todos nosotros Y también Lo tomé Muy fuertes Y por eso Digo hoy Y lo voy a Seguir diciendo Toda la vida Hasta el último día Que Boca Está por encima De cualquier jugador Boca está por encima De cualquier técnico Boca La camiseta Es en hincha Son los cinco Inmigrantes Que fundaron Boca En la bombonera En la historia Así que Bueno Son cosas Que a mí En lo personal Me dejó marcado Y soy convencido De eso Claro Sí, sí Tal cual Es como Y lo ha dicho En algunas ocasiones Esto mismo Así que Lo tiene muy Marcado a fuego En ese sentido Pero También ¿Cómo era el tema De Que usted recién Hacía mención A ir A sentarse Con una personalidad Que era el presidente De Boca Y negociar El tema De los premios Cuando usted Quizás No tenía la experiencia Que tiene hoy Sí, no Lo que pasa Que A ver Yo iba Acompañando A Rubén Suñé Al Loco Gatti A Everlast A Pachos A Todos jugadores Con historia Campeones Tipos Bárbaros Excelentes Personas Y yo Por personalidad Me llevaban Y te digo Honestamente Escuchaba más De lo que hablaban Claro Puedes imaginar Pero Desde el arranque Participé De esas reuniones Que después Bueno Se fueron Acentuando más Pero todo Con un gran equipo Con un gran equipo Y Alberto Y Alberto J. Hernando Era un fenómeno Era un presidente Que agarraba La hoja Y la Y la Virome Y vos te ibas Conforme Pero conforme Sonriente Contento Y abelabas Como él quería Claro Es decir Eran conversaciones Bárbaras No Extraordinarias Porque Muy Muy Armoniosas Era la charla Uno por supuesto Peleando las cosas Del plantel Y él Defendiendo a boca Pero siempre En buen término ¿Nunca tuvo Una discusión En torno a A estas temáticas? No 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 Para nada Bien Y acerca de eso Que marcaba recién Que también se ve Representado En las dirigencias Deportivas Es el tema De los procesos Y los procesos Son Temas muy temporales Que demandan tiempo Y eso En el fútbol argentino Mucho no se ve Hoy en día El darle Tiempo a los procesos El apostar A proyectos Sí, no Acá es Es difícil Y cada vez peor Tal vez antes Había un poquito De más Soporte Pero Hoy en día Vivimos todos a mil En la época mía Tuvimos los primeros Dos, tres meses En boca Hasta que le encontramos La vuelta De lo que quería El doctor Lorenzo El sistema La forma De jugar Había un plantel Muy inteligente Pero bueno Se escuchaban Algunos rumores ¿No? Ya que Imagínate que El Rocogatti Vino con 31 Pancho Sá con 28 El Chapas Uní de 27 El Totiberio 27 Marito Sanabria Y esa época 28 29 años Ya como que Como que te daban Viste Como Viejito Todo eso cambió Hoy Pero bueno El equipo apareció Y de ahí No paró de ganar No paró de ganar Tres años Tres temporadas 76 77 78 Que fue Extraordinaria No fue la primera etapa De Boca La primera época De Boca De los títulos Internacionales Como la Copa Libertadores Y la del Mundo Usted dice que era Un equipo inteligente ¿En qué sentido Y qué tenía Ese equipo Para poder Marcar a fuego La historia del club? Primero Que teníamos Un técnico Muy Muy capaz Un técnico Muy detallista Un técnico Muy conocedor Un técnico Que Que no se casaba Con nadie Se tenía que sacar Al loco Gatti Y lo sacaba Pero Él sabía Que Había mucho Mérito de él En la elección De jugadores Los jugadores Que trajo La elección De los jugadores Que quedaron Armó el equipo Y es un mérito De él eso Y Y armó un equipo Como para Interpretar Nosotros Lo que él quería Y así fue Que no costó Pero Un par de meses Pero después Logró lo que él quería Y Y el equipo inteligente Porque asumió Asumió Ese rol De lo que significaba Boca Boca venía De cinco temporadas Sin salir campeón Un equipo inteligente Porque había Jugadores de experiencia Jugadores referentes Jugadores campeones Que habían sido campeones Como Pancho Salto Tiberio El Chapas Uñé Y bueno Y era un equipo Que Que aquel Jugador Aquel compañero Que se podía Desviar un poquito En el buen sentido Desviarse un poquito Uno Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 2220 Ecomedios.com AM1200 Uno lo ponía Perdón Uno lo ponía Dentro del camino Que estábamos todos Entonces era un equipo Que jugaba bien Era un equipo sólido Firme Nosotros hacíamos un gol Y sabíamos Por la confianza Que nos teníamos Sabíamos que era difícil Que nos empataran Es decir Un equipo que jugaba De local Y iba a jugar De visitante Por la Copa Libertadores Y dejaba todo Dentro de la cancha Asumiendo el protagonismo Sea un partido Con roces Sea un partido Bien jugado Sea un partido Difícil Habiendo un entorno Difícil Estábamos contra todo Nos sentíamos Con muchísima confianza Creíamos mucho En nosotros Y en el compañero Claro Claro Sí Tal cual Y en ese sentido De todos los compañeros ¿Cuál era el que quizás Usted más se apoyaba Con el que más conversaba Con el que más entendía También adentro de la cancha? Era un grupo muy unido Donde participábamos todos Pero sí Pero sí Uno tiene afinidad Y fui muy amigo De Chapasunier Muy amigo Es padrino De la nena mía Mucha amistad Afinidad Con Marito Sanabria Con Pancho Sá Y después amigo Y después amigo Un tipo que quiero A todos A todos A todos A todos A todos A todos Un Chino Benítez Un Pernilla Un Matrán Un Feldman El mismo Tarantini Miguel Bordeaux Monzo Marito Bueno todo Realmente era un equipo Un grupo humano Que es una de las patas De la mesa Como para llegar A algún objetivo Una de las patas Es esa Después tenés El agente El apoyo de la gente La otra pata La tenés a los dirigentes En la otra El cuerpo técnico Y en la otra El plantel ¿Y le quedó Alguna cuenta pendiente En aquella época? No, no, no No, no Yo soy un agradecido De todo lo que me dio Lo que me dio Atlanta Lo que me dio Boca Lo que me dio El fútbol La posibilidad De haber jugado En Unión Marmalena Con el pibe Valderrama Que tenía 20 años Entonces no No jugué con Maradona Después la participación Con Coco En Boca Conocer todos Esos grandes jugadores Que tuvimos Tener a Riquelme Tener a Messi En la selección Soy un agradecido Todo lo que me dio Y Por lo tanto No me faltó nada Yo digo que no me faltó nada Lo que faltó Es porque no pude O no me dio La capacidad O no llegué Porque yo siempre Intenté todo Todo De llegar a jugar En primera De llegar a jugar En un equipo grande De tocar Europa De llegar a la selección Intenté todo Cosas que se dieron Cosas que no Si no se dieron Por algo será Ahora Ahora en ese sentido Y para cerrar Su carrera Como jugador ¿Tuvo el retiro Deportivo Que quería? Sí Porque No el que quería A ver No me hubiese gustado Esa forma Que fue por la lesión Pero no podía Entonces No es cuestión De querer o no querer ¿No? Si no Ser consciente Y bueno Ahí digo Me levanté un día Y digo Bueno listo Se acabó Y ya venía estudiando El curso de técnico Así que me dediqué Allí a eso Sí Se acabó Pero el tema es Al otro día O a los otros días Que no debe ser Nada fácil De no asistir En la cotidianidad Del entrenamiento O estar del otro lado De la línea de cal No Por supuesto Uno sufre Yo tal vez No sufrí tanto Porque Fue por una lesión Ya crónica Entonces como para practicar Viste Ya con Dolores de pierna De rodillas De tobillo Entonces ya como que Te va Te va sacando Un poquito la gana Viste De O vas olvidando Esas prácticas Pero no Uno sí Uno está Añoraba Las concentraciones Los partidos Los viajes Pero bueno Seguí con el Seguí con la carrera Técnico Claro Sí, sí Tal cual Y ahí Bueno Comenzó También ha registrado Importantes logros Junto a Coco Basile ¿Qué aprendió de él? ¿Qué tenían Ese cuerpo técnico Que logró tanto? Ese cuerpo técnico Había Muchísima Profesión En cada uno El profe El paladero Díaz Coco y yo Éramos tipos Que tenían Una amistad Bárbara Pero Separábamos Las cosas Del fútbol Del trabajo Con la amistad Coco era un técnico Que te dejaba hablar Te escuchaba Después por supuesto Decidí a él Con mucho conocimiento Con mucha historia Con mucha personalidad Con muchas convicciones Y así fue Haciendo Haciendo 2005 2006 Haciendo 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 Hasta el torneo De verano Ganamos Así que Fue Con un gran equipo Y Con un gran técnico ¿No? Y después Bueno Un gran Un gran cuerpo técnico También Ruso Y en ese sentido ¿Cómo es que se le Se le habla Obviamente Cada plantel Y cada jugador Tiene su particularidad Pero ¿Cuál era El modo De hacerle llegar El mensaje A los jugadores De qué cosa Quería el cuerpo técnico ¿Cómo lo transmitían? Con Algo muy simple Ser frontal Con convicciones De lo que uno quería Y con el ejemplo Nada más Y por supuesto Tenés que tener Un equipo inteligente Y nosotros Lo teníamos Y de grandes jugadores Por eso hicimos Todo eso Si no tenés Un gran plantel Por más convicciones Que tenga Por más Capacidad Todo Es imposible Siempre Jugadores Es que Pero El mérito Del técnico En la elección De jugadores En el fútbol Que quería Hacerles Llegar ese fútbol Que él quería Y bueno Que llegó Ese equipo Jugaba muy bien Muy bien Al fútbol Un equipo Un grupo humano Extraordinario Extraordinario Y grandes jugadores Y grandes personas Ruso Pero En ese sentido El tema De ser directo Y claro Una anécdota Un momento Que recuerde Para graficarle Al oyente El tema De cómo es el manejo ¿Cuál Pude mencionar? Y nunca hubo Cuando nos fuimos de Boca Estaba Mauricio Macri Que nos hizo la despedida Con todo el grupo De dirigentes De allegados Y Yo estaba sentado Al lado de Coco Al lado de Coco Estaba Mauricio Y le dijo Gracias Coco Por no traerme Un quilombo De vestuario Yo pensé Que le iba a decir Gracias por los cinco títulos Y él le dijo eso Por no traerme Un quilombo De vestuario Sí Lo que te decía recién Con el ejemplo Jamás Coco Iba a hablar con un periodista Sobre algún jugador Siempre hablaba Con el jugador Mano a mano En lo futbolístico Bueno Lo que te explicaba Hace un ratito Las convicciones futbolísticas Que el equipo La agarró enseguida Y después Siendo frontal Y siendo Honesto Con el trabajo Asumiendo errores Y asumiendo Aciertos Y Y manejo De vestuario Dejarle ese vestuario A los jugadores Porque es de ellos Y el comportamiento Fue bárbaro Extraordinario Sí El tema del manejo Del vestuario Me hace pensar De que Si no se establece Bien El tema De las jerarquías Ruso Se vuelve Una anarquía Justamente Donde Se puede Terminar mal Eso Porque en caso De que no haya Un referente Que logre imponer O que sea respetado Hoy en día Con los juveniles Se complica un poco Porque ya no No respetan Como antes Me da la sensación Ponen más En cuestionamiento La autoridad Sí Pero Sí Cambió El mundo Cambió Los chicos jóvenes Cambiaron Bueno Tenés que Amoldarte a esto Pero Anarquía O Con una sola cosa Que vos pongas Delante De 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 los jugadores Y del cuerpo técnico Es boca Eso te lleva A trabajar Por boca Y para boca Más allá De lo personal Todo jugador Quiere jugar Todo jugador Te muestra Cara Cara Fea Cuando no juega Pero Siempre Entiende Entendiendo Que uno Busca lo mejor ¿No? Así que no es Tampoco Tanto Tanto Misterio Pero Tienes que tener Esa capacidad Esa fuerza Esa personalidad También para transmitirla ¿No? Que se tiene O se Se consigue Con el tiempo Eso No Se tiene Después lo vas Perfeccionando Pero se tiene Con la personalidad De él Los jugadores Hay 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 Jugadores Con mayor Temperamento Con mayor Personalidad Hay jugadores Que Que tienen Personalidad Futbolística Significa Con la Pelota En los pies Pero En definitiva Tiene Personalidad Bueno Hablando De la Personalidad Futbolística Obviamente Que un ejemplo Por excelencia Es el caso De Messi Y bueno Ahora se están Jugando las Eliminatorias Sudamericanas Y Quería saber Su opinión Acerca De su figura Deportiva Si Nosotros Era muy Joven Cuando lo Teníamos En el 2005 2006 Tenía 20 años Igual que Agüero Era muy Jovencito Teníamos Los jugadores Referentes Como era Román Saletti El Pato Abondancieri Bacherano Cambiazo Geinze Pero es un Pibes así Con esa Personalidad Yo lo veo Más con Personalidad Futbolística Tremenda Que tal vez Después Sea un Pibes Callados De bajo Perfil Deben Tener sus Cosas También Hoy en Día Al cabo De los Años De la Experiencia Que fue Adquiriendo Todo lo Que vino Mostrando Estos años Como jugador Todo lo Que ganó Tal vez Habrá Este Asuento Que es Lógico Es Normal Mencionaba El tema Del 2006 Una Lástima Y una Cuenta pendiente En ese Sentido No haber Podido Conseguir Algo De aquel Mundial Con ese Equipo De los Grandes Nombres Que hacía Referencia Recién Son las Cosas Que Están Dentro Del Fútbol Las Cosas Que uno Tiene Que Vivir A A veces Son cosas Son alegrías A veces Son tristeza A veces No se da El trabajo A veces Se da Circunstancias Que pasa Que están Dentro Del fútbol Pero Nosotros Nos fuimos Tranquilos Porque Vimos Todo Dejamos El equipo Que estaba Clasificado Y bueno Y después Por supuesto Que uno hubiese Querido En mi caso Personal Por primera Vez Era Participar De un cuerpo Técnico En un mundial Pero bueno No se dieron Por eso No me quedo En eso Me quedo Más con lo Otro En que Tuve la posibilidad De estar En la selección De jugar Eliminatoria De conocer Jugadores Elite De enfrentar Selecciones Grandes Y bueno Nada más Eso Lo saco Lo que rescato Y respecto A Maradona Que diferencias Y similitudes Ve entre Uno y otro Sobre que En torno A la figura De Messi Y la de Maradona Eso cuando Comparan Para mi No existe Comparación Con ninguno Cuando uno Compara Uno puede Analizar Lo que es Maradona Puede analizar Lo que es Messi Entonces te lo analizo Fácil Te lo analizo Fácil Son dos grandes Jugadores Dos genios Uno fue El mejor jugador Del mundo En su momento En su época Messi es Actualmente El mejor jugador Del mundo Entonces yo Miro para un lado Nada más Y disfruto Que los dos Son argentinos Y no me pongo La boludez Que uno Más que el otro Que el otro Gane un mundial Que el otro Putea Que el otro No canta el himno Son todas pavadas Todas pavadas Los dos son genios Los dos fueron El mejor jugador Del mundo En su momento Cada uno Así que Sí, sí, sí Y lo que rescato Que los dos Son argentinos Y la felicidad Que me da Que los dos Son argentinos Nada más Después no Sí, comparto Ruso Comparto plenamente De hecho Cuando dicen Maradona O Messi Yo digo Maradona Y Messi Porque comparto Plenamente Tu mirada Y En ese Sentido También Se jugaban Dos Fútbol Totalmente Distintos El que jugaba Diego En su época Que hay hoy en día Mucha diferencia En todo sentido ¿No te parece? Sí, seguro Mucha diferencia También a mí Gente grande Me habla De lo que fue Di Stéfano Y yo estuve En La Coruña Y en España En los 79 Estuve En España El mejor jugador Del mundo Que pasó Por España Y por Europa Fue Alfredo Di Stéfano Sí Entonces Viste Que vamos a comparar A Fedor Cada uno En su época Fue un grande Y punto Sí Sí, tal cual Hay cientos De jugadores Que se los reduce Nomás al binomio Maradona y Messi Cuando la historia Del fútbol nacional Tiene un montón De futbolistas Para mencionar Sí, seguro Bueno, Ruso Ya para Para cerrar Tengo un ping pong Es Es muy largo No No, cortito Ya estamos Ya estamos ¿Te reconocen En la calle Si te cruzan? Sí, sí, sí No todo Por supuesto Que Pero La gente De la edad de uno La gente futbolera O hay pibes también Que Que ven a través De las redes sociales Hoy te metes En internet Y aparecen todos Y Pero La satisfacción Más grande Es el reconocimiento Y el cariño Que te da el hincha Buca, ¿no? O el hincha De Atlanta O el hincha De uno jugó Y después siempre Algunos te putea Más bien Claro Si eso te iba a decir Lo importante Es ser bien recordado Porque si alguno Te insulta Algún hincha de River Capaz Sí Pues no Pero no Normalmente Hay respeto Una frase Que tenga usted De pila Y una frase De pila Tengo varias Pero una Que Que me llevó Todo este tiempo Desde que empecé El fútbol Hasta el día De hoy Es la Que uno Tiene que Intentar Todo Si hablas De lo profesional Si hablas De la vida Si hablas De tu vida Personal Uno siempre Tiene que Intentar Todo Y no arrepentirse Por supuesto Estamos hablando De 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 un manejo Correcto Correcto Y nada A mi me gusta Intentar Y después Bueno Se logra O no Se logra Si no se logra Te queda La satisfacción Que lo Intentas Por eso Para mi El intento Es una palabra Muy importante Una serie Que haya visto Para recomendar Y Hay muchas Hay muchas Una Y me gustaba Mucho Claro Los pibes En este momento Pero Bonanza Donde había Aventura Había Había Buenos personajes Buenos personajes El padre Con los Con los Tres Cuatro Pibes Bonanza Que vos capaz Que ni sabés No Pero bueno Vamos a seguir Buscalo Buscalo En internet Bien Nos vamos a buscar Después de la nota Su top Tres De jugadores Argentinos En la historia Uno Imposible Mencione tres Entonces Y uno Es Maradona Otro Riquelme Y el tercero Hay varios Hay varios Argentino Me dijiste ¿No? Así es Argentino Y hay varios Uno más Para cerrar La cuenta Y te pondría En ese En ese Puesto Tercero Te pondría A tres Jugadores A Borgui A Miguel Berindisi Y a Marito Sanabria Bien ¿Qué es peor? ¿Perder una final Contra tu clásico Rival O descender? No Por favor Ni se pregunta Descender Ir a jugar Ir a jugar Los sábados Es lo más A ver Uno respeta La divisional El nacional B Yo he jugado En el nacional B Así que Lo respeto Lo quiero Pero si uno Hablar De lugar De boca Es una institución Viste Que Pero ni hablar Ni hablar Viste A la vez Es una mancha Que Es una marca Más que nada Que la vas a tener Por siempre ¿Cuál le gustó más? ¿La selección del 78 U 86? Y es difícil Y es difícil La vela Vivir más La del 78 Porque eran todos Compañeros Del fútbol ¿Me explico? Sí, sí Jugaba contra Kempe Jugaba contra Alonso Jugaba contra Pasadera Jugaba Contra Olí Bueno, con todos El pastor Julio Con todos Entonces había Otra relación Uno era más joven Participaba del fútbol Como jugador Tal vez lo viví más Y después La del 86 Rescatar ese gran equipo Que tuvo Y a Maradona No, por supuesto ¿Y comida preferida? No, la comida El asado El asado ¿Vino o cerveza? No, vino Vino El mejor A ver Poco Vino Bien, bien Perfecto Esas preguntas Fueron más fáciles ¿El mejor en su puesto hoy? Ah, mirá El cole Hay varios chicos Que me gustan ¿No? Pero En el puesto mío Lo que yo Intentaba hacer Me gustaba bastante Zalacho En la race Bien De todos los animales En el campo ¿Con cuál se siente Más identificado? Claro ¿Por? Me encanta Me encantan los perros Porque lo noto Tuve siempre perro Ahora no Pero tuve siempre Y Uno lo nota El perro Leal Cariñoso Estar siempre Al lado de uno Cuando no te ve Te extraña Realmente El perro Es el Le gustan Otros animales Como el caballo Me encanta Pero el perro Es Es el animalito La La mascota Que más quiero ¿Alguna vez Se fue a las manos Con un compañero? Sí ¿Acá en Argentina? Acá en Argentina Y en España ¿Se puede saber Algunos de los motivos? No Con el chino Veniste En Boca Por Boludez No me acuerdo Por qué era Pero Al otro día Jugamos contra Huracán Y para mí El chino Era el mejor jugador De Boca Y para el chino Yo era el mejor jugador Y es un pibe Antito Lo quiero Lo amo Somos amigos Nos hablamos Son cosas Que sabíamos Que Boca Estaba por encima De nosotros Pero bueno Éramos jóvenes Y después en España Un gallego Propio ahí De Galicia Me cortó dos veces En un partido En una En una práctica Que bueno Ya venía soportando Soportando Y bueno Listo Se acabó ¿Ganó? Ah, qué sé Sí Con ese Con el gallego Se me quedó parado Pensando Yo empecé a Siguir la jugada Y lo tenía a 20 metros Me levanté Ya para ir a pelearlo Sí Y él se me paró Como creciendo Que llegaba Y que lo iba a empujar Y bueno Y le pegué Imagínate Un par de vueltas Fue por knockout Sí Sí Bien ¿Su mayor logro deportivo? No Fueron varios A ver Mi mayor logro deportivo Haber llegado a primera Ahí está Bien Porque Fue lo que me dio todo después Claro Después los títulos Bueno Eso Ni hablar No Ser el primer ganador De la Copa Con el plantel De la Copa Libertadores La Copa del Mundo La primera final con River Bueno Listo Un club En el que haya estado Cerca de jugar Y en el año 75 Rosario Central River Y en el 78 Sevilla ¿Y por qué no se dio Ponerle lo de River? No No se dio Porque apareció Boca Ya estaba prácticamente Lo de River Claro Y lo de Rosario Central También viajé a Rosario Y todo para arreglar Mitad del 75 Y no arreglé Y me vine Y fin de año Se sumó Boca Y apareció Boca Que después Alberto J. Armando Y Luis Borny Que era el secretario general En la charla Cuando firmamos el contrato Me dijo Que ellos me habían ido A buscar en el 73 Atlanta Y Atlanta Y Atlanta Me había declarado Intransferible Que yo no sabía Me enteré ahí Cuando me dijeron ellos Pero ellos eran Los tres equipos Y fui a Boca ¿El técnico Que más los marcó? Como jugador Lorenzo Y como Integrante Cuerpo técnico ¿Una cábala? No No tengo No tengo Me persigno Nada más Cuando era jugador Que entraba a la cancha O Cuando era técnico Alterno Pero no No soy de cábala ¿La derrota Que más Le dolió? Con el América De México Por la Copa Interamericana Jorge Herminoso Jorge Daniel Rivolsi Es Tipo normal Sencillo De barrio Eso lo tengo Bien presente Soy Soy un Hombre de barrio Y Nada Y Y Un ex jugador Que dio todo Podía gustar o no Pero Siempre Di todo Nada más Bueno Ruso Le agradecemos El tiempo Desde palabra Autorizada Ha sido un gusto Un lujo Tenerlo Contándonos Lo que ha sido su vida Recordando viejos momentos Y Estamos a disposición Para cuando Finalmente sea oficial La apertura De la Academia De Jorge Rivolsi Listo Te agradezco Te mando un abrazo Un placer Chao Hasta ahí la palabra entonces De Jorge Rivolsi El ruso Conocido Popular E históricamente Que pasó por palabra Autorizada Y nos dejaba Algunas anécdotas Enseñanzas Que fue cosechando A lo largo de su Trayectoria Como jugador Y también Como entrenador Integrando Obviamente Aquel equipo Multicampeón De Boca Juniors Y junto A Alfio Basile También en Boca Y en la selección Nacional De esta forma Cerramos Un programa Un programa más De palabra Autorizada Rafael Crocineri Mi nombre Los he acompañado A lo largo De estos 60 minutos Espero que gratamente Ya llega la hora De comer El ruso De hecho Estaba apurado Porque nosotros También tenemos hambre Así que Los vamos a dejar Con los compañeros De Furia Española No se desprendan De la AM1220 Y nosotros Nos volvemos A reencontrar El próximo domingo A partir De las 20 horas Buen comienzo De semana A seguir cuidándose Porque esto Aún no terminó Y es muy importante Tener Los cuidados Necesarios Para prevenir Y no lamentar Cuídense Hasta el próximo domingo Chao